El gran clásico del fútbol mundial, si se quiere, bueno, por ejemplo, Sergio Ramos y Luis Suárez son rivales acérrimos, Real Madrid y Barcelona. Se disputan también en el mercado de pases venideros para la próxima temporada a un joven holandés. Te podés meter, como siempre decimos, en teisports.com y en las redes sociales, todas del canal, para averiguar quién es. Tevez sorprendió con elogios para Riquelme. ¿Estaba mal la relación? ¿Había habido algún ida y vuelta respecto de declaraciones? Bueno, la cuestión es que Carlitos Tevez, emblema hoy de Boca, se refirió con elogios para uno de los grandes ídolos de la historia. Hay mucho más para repasar y para que ustedes obviamente se metan. A averiguar, por ejemplo, dónde se va a jugar la próxima final de Champions. ¿Habrá una sede en otro continente? Bueno, esto empieza a generar polémica. Siempre se juega en Europa, en alguna ciudad ícono de aquel continente. Bueno, se está hablando de una ciudad en otro punto del globo terráqueo. Entrá y fijate, porque es una noticia que sorprende, naturalmente. Teisports.com, en el Instagram, en Twitter, en absolutamente todas las redes sociales tenés todas las noticias. Por ejemplo, que tres futbolistas en esta gira sorprendieron al interino técnico de la selección argentina, cosa que está por verse. Y ustedes también pueden ver quiénes son estos tres. ¿Será Pity Martínez? Bueno, vamos a ver, hay otros más. Pity Martínez está claro que se sabe porque ha rendido bien de titular ante Guatemala y va a ser lo propio esta noche. Juan Martín del Potro pisó suelo argentino y reveló cuál fue el momento en que para él pudo torcer el curso de la final. El de Líos Open ante Djokovic perdió el tandilense en set corrido, pero él considera que en el segundo set tuvo la chance. Metete, repito, teisports.com y las redes sociales, el Instagram, el Twitter, el Facebook, para averiguar cuál fue el momento para Adelpo de haber podido cambiar el curso de la final.